¿Qué es el toro de la métrica? ¿Qué soy lo que no soy? Pero posiblemente si hay un misterio alrededor de la gestión de conocimiento, si hay un misterio por descubrir, justamente tiene que ver con esto. El principal obstáculo que tiene hoy cualquier iniciativa, cualquier proyecto de gestión de conocimiento, es cómo carajo demuestra los beneficios, para qué sirve. Cómo demuestra que contribuye. Y mientras no lo haga, va a tener problemas. Y la mayor parte de los proyectos y programas tienen problemas para demostrar de qué manera contribuyo y mejoro. Mejorar, porque la cuestión aquí es cómo demuestro que mejoro. Porque a veces uno puede empeorar. Y claro, hago las cosas para hacer las cosas mejor, pero las tengo que evaluar de alguna manera. El objetivo es mejorar, no siempre se logra, a veces uno empeora. Pero fijaros, cuando uno revisa análisis, más o menos sesudos, de por qué fallan o cuáles son las principales causas de que los proyectos de gestión de conocimiento no funcionen, tiene que ver casi siempre con, nos cuesta mucho medir el desempeño. Nos cuesta mucho medir los resultados. Y cuando uno empieza a ver papers, igual hay muchos de los papers que están todavía centrados en tratar de demostrar la relación, el impacto, para qué sirve esto que estamos haciendo para mejorar los resultados. Hace un mes estuvimos en Madrid, estamos haciendo un proyecto, estamos tratando de ayudar a la Agencia Española de Cooperación Internacional a hacer un diagnóstico y crear un modelo de gestión de conocimiento. Porque tienen diferentes iniciativas, pero cada una va por su lado. Esta fue, y la declaración que os voy a poner es cierta y la escuchamos varias veces. El gran mal de la Administración Española es que no planifica y por tanto no evalúa. Y lo escuchamos una y otra vez. Lo escuchamos, no fue invención nuestra, ni siquiera lo preguntamos. El gran problema es que no planificamos y por tanto luego nos cuesta mucho evaluar. Y hay un amigo mío, pues está por ahí asentado, que está en el mundo del básquet, que yo creo que luego va a ser bueno que le preguntéis a él. Y yo le pregunté, está hoy en día segundo entrenador de en equipo en Madrid, pero lo fue antes aquí en Badalona, en La Peña. Y le pregunté, oye, ¿cuáles son los objetivos del club? Me dijo, se lo voy a preguntar al director general. Y esta fue su respuesta. Le pregunté al director general y no me pudo responder cuáles son los objetivos del club. El director general, que es la persona que tiene teóricamente a cargo la estrategia o debería tener claridad de para dónde vamos. Este es el menú que yo os propongo. Muy simple. ¿Qué es medir? ¿Qué hay que medir? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué merece la pena medir? ¿Cómo lo medimos? ¿Y por qué en general, a pesar de que estemos convencidos de todo esto, seguimos sin medir? Muy básico. Este es el único menú que tengo. Espero que os guste, si no... Mala suerte. Bueno, yo siempre parto dándolas, empiezo dándolas gracias. Gracias a Jesús porque repite siempre invitándome. Y gracias a los que me hacéis el regalo de regalarme una hora, porque el principal regalo que un ponente tiene siempre es el tiempo que la gente que viene a escucharle le regala. Hoy en día nadie tiene tiempo. Ayer estamos con la gente del Instituto de Barcelona, nadie tiene tiempo nunca para nada. Entonces yo os lo tengo que agradecer porque seguís confiando en que esta hora va a ser rentable. Ahora, yo tengo siempre una mala noticia que daros, y es que no vais a aprender. ¿Y por qué no vais a aprender? Coño, porque escuchar no significa aprender, no es equivalente. No basta con escuchar, está muy bien escuchar, está muy bien leer. Cuanto más habla un profesor, cuanto más habla un ponente, menos aprenden los alumnos. Esto nunca falla. Entonces, como vosotros lo único que vais a hacer durante un buen rato es escuchar, en esa fase no vais a aprender mucho. Escuchar no es suficiente. ¿Cuándo aprendes? Cuando pones en práctica las cosas. Que has leído, que has escuchado, que te has imaginado, da lo mismo. Pero mientras tanto, es parte inconclusa. ¿Cómo puedo yo evaluar si alguien sabe algo? ¿Cómo lo hacemos en el cole? Le pregunto. ¿Pero es suficiente? No. Demuéstramelo. ¿Sabes hacer tortilla y patatas? Haz la tortilla. No me cuentes la receta. Yo también la sé, está en internet, es muy fácil. Pasar de lo que sé a saber hacer es distinto. Y claro, como uno está sentado escuchando a un ponente, no aprende. Y uno cuando está escuchado en un curso, escuchando a alguien que habla, no aprende. Hasta que no lo pone en práctica. Para los que no me conozcáis, yo nací en la época en que las fotos eran en blanco y negro. Y había que mandar a revelarlas. ¿Os acordáis de esa época? Hay algunos que son de mi generación. Y como os he dicho antes, yo soy de Donosti, vivo muy lejos. Y los vascos ya sabéis que somos tipos bastante poco sofisticados. Y bastante brutos. Y nos dedicamos a cortar troncos, levantar piedras y a remar y a pegarle una pelota que es durísima. Y las mujeres en esto de la igualdad sí quieren parecer a nosotros. Y quieren ser igual de robustas que nosotros. Soy responsable de gestión de conocimiento en Catenaria, allá en Chile. Y soy parte de una red que se llama NOCO de especialistas, porque a mí la palabra experto me produce mucho respeto. De especialistas en gestión de conocimiento, que estamos en todo el mundo. Y de hecho Joaquín está aquí en Barcelona, en España. Somos los dos únicos en América Latina, porque los pobres de Venezuela ya os imaginaréis cómo están. Complicados. Bueno, yo tengo la mala costumbre de escribir todos los meses un artículo que me cuesta mucho. Me lo paso muy bien, pero cada vez me cuesta más parirlo. Bueno, ¿qué es medir? La primera parte del menú. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, veamos qué dice la Real Academia. Porque la palabra que puso Jesús era métricas e indicadores. ¿Qué es métrica? Métrica no está en el diccionario. ¡Coño! Bueno, voy a ver qué pone indicador. Indicador que indica o sirve para indicar. Dice, joder, no me está ayudando mucho la Academia. Voy a ver qué dice de medir. Comparar una cantidad con su respectiva unidad. Tener determinada dimensión, altura, longitud, superficie. Y dice, joder, parece que no me aclara mucho, así que me voy a olvidar de la Academia. Hay que medir, y esta pregunta parece redundante. Habrá que medir. Y claro, la historia es, hay una cosa que yo sistemáticamente pregunto a las personas que están a cargo, en las organizaciones públicas sobre todo. Les digo, ¿cómo sabéis cuándo os va bien? ¿Sabéis lo que me dicen? Nos gastamos el presupuesto. Os lo juro, pero, y me ponen esta cara y dicen, y lo tienen que pensar, y dicen, hostia, ¿cómo sabemos cuándo un año nos va bien? Por la cobertura. Pero tienen problemas para especificar cómo pueden evaluar si les ha ido bien o no. Por cierto, esta presentación la voy a regalar, ¿eh? Si hay alguien que crea que aparece algo en la pantalla y no merece la pena, no os molestéis porque la voy a compartir. Entonces la pregunta es, ¿uno podrá jugar un partido sin marcador y sin saber el tiempo que falta? O sea, ni cuando se junta a jugar con los amigos juega sin marcador, al menos el marcador. Y me da la sensación de que hay un montón de organizaciones que están jugando a ciegas. Si no tienes muy claro cómo vas a saber si te va bien o no, ¿cómo podrás saber si lo estás haciendo bien? Si estás cumpliendo con tus objetivos. Claro, la única manera de saber si estás cumpliendo es que tendrás que medirte, tendrás que fijar qué quieres hacer, dónde quieres llegar, y luego tendrás que ir viendo si estás llegando o no. ¿Verdad? Y de hecho es la única manera de mejorar y de poder aprender es que puedas hacer esos análisis, puedas ir revisando continuamente si te estás desviando o no. Pero claro, para eso tienes que tener algún punto de partida. Fijaros, la única manera que tengo una empresa que se dedica a construir centrales nucleares de ver si está siendo eficiente es evaluar y ver que efectivamente cada vez que construyo una central aprende de la anterior y el costo de fabricación o de construcción de una central cada vez está siendo menor. Pero yo necesito hacer ese ejercicio para saber si estoy mejorando, en función de los objetivos que tengo. ¿Verdad? Y es la única manera de que yo pueda reconocer a los que están haciéndolo bien y ayudar, no castigar, ayudar a los que no lo están haciendo bien. Porque los que no lo hacen bien no es porque no quieran, es porque no saben lo suficiente para hacerlo mejor. Pero si no lo reviso, no tengo manera de saber. Y además, si no mido, difícilmente voy a poder tener continuidad. No voy a conseguir en esta lucha de recursos que hay en las organizaciones de montones de personas y áreas que están presentando proyectos buscando apoyo, si yo no soy capaz de demostrar que esto que hago sirve para algo y contribuye, simplemente en el reparto no me va a tocar nada. No voy a tener ningún argumento para decir, oye, esto es importante, esto que estamos haciendo no es perder el tiempo, esto contribuye. De nuevo vuelvo a recurrir a mi amigo Osama, que está por allá, y que una de las cosas que me dijo fue, cada vez que terminamos una temporada, yo hago un estudio, un análisis, un informe de evaluación de toda la temporada. Le dije, ¿me puedes pasar un ejemplo para verlo? Y cuando lo vi, solamente os voy a poner el índice. Este es el ejercicio que hacen, hay un proceso de gestión de conocimiento que nosotros llamamos la retrospectiva, que es cuando tú terminas algo, haces una revisión hacia atrás para ver cómo te fue con el objetivo de aprender. Este es el índice que me pasó Osamao, bastante exhaustivo. De hecho, es un documento que tiene 600 páginas. Hacen la revisión y luego lo que hacen es juntarse con el primer entrenador en verano para revisarlo, para planificar la siguiente temporada. Es un ejercicio de evaluación y de análisis de lo que ya hiciste. Yo no conozco muchas organizaciones que se tomen la molestia de hacer ese ejercicio exhaustivo con el objetivo de ver cómo me fue para ver qué tengo que cambiar y planificar para la siguiente temporada. No conozco muchos. Y desde luego 600 páginas menos. No sé si habrá que llegar a ese punto para el día a día de muchas organizaciones, pero si no evalúo, corro el riesgo de que lo que no me funcionó un año, no me vuelva a funcionar el año siguiente porque no hice ningún ejercicio para reflexionar respecto de por qué no me funcionó y qué tendría que cambiar para que me funcione. Es evidente, ¿verdad? ¿Hay que medir entonces? Parece que sí. La cuestión es, ¿qué medimos? Y vuelvo a la frase que dijo alguien que sabía mucho, que es no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Y esto todos lo sabemos. Vivimos inundados, sobrepasados en un mar de información ingestionable. ¿Verdad? Y con esta historia del Big Data todavía peor, porque tenemos más fuentes que producen datos y más sensores y más capacidad de recoger la realidad. ¿Os acordáis de esta película? ¿Habéis visto? ¿Sentido de la vida? ¿Alguien se acuerda de este sketch? Es un poquito, es un poquito... Guarro. No lo voy a poner entero. Pero me sirve para tomar agua, además. Bueno, este es el tipo que entra al restaurante, se sienta y le traen la carta y dice ¿Qué quiere pedir? Y el tipo dice, quiero todo. Y se lo come todo. Y luego llega un momento en que el tipo está tan saturado, se lo come todo y explota. Y eso es lo que yo veo que nos está pasando, que cada vez estamos intentando absorber más información. Estamos obsesionados con medirlo todo. Yo estoy súper de acuerdo con el tema de Gabriel, que se podrá medir todo, habrá que medirlo todo. Y de hecho estamos en una dictadura de los números. Todo hay que manejarlo a través de números. Y habrá que pensarse si todo se puede manejar con números, si el número es la mejor representación de lo que queremos medir. ¿Y esto por qué es? Mira, yo tengo comprobado que el mundo está dirigido por economistas y por ingenieros. Según los países hay más de uno o más de otro. En Chile, que es donde yo vivo, son claramente ingenieros. Yo no tengo nada contra los ingenieros, ni mucho menos. Pero tienen un modelo de ver la realidad que es distinto de lo que tienen otros. ¿Y esto por qué tiene sentido? Fijaros, las carreras más apetecidas en función de las perspectivas laborales son claramente las ingenierías. Con lo cual todo el mundo quiere ser ingeniero. Y las carreras menos requeridas por el mercado tienen que ver con la educación. Entonces la mayor parte de la gente que quiere surgir en la vida huye de la educación. Con lo cual, imaginaros hacia dónde quiere ir la gente. Y esto significa que estamos idolatrando a los ingenieros en algunos países como si fueran superhéroes. Tipos que tienen poderes de hacer cosas inauditas. Y de hecho los ingenieros se encargan de decirnos que sin procesos el mundo no funciona. O sea, somos imprescindibles. ¿Hay algún ingeniero aquí? Estás solo, tío. Por fin estás en minoría. Pero es una caricatura. Yo les quiero mucho a los ingenieros con sus aristas curiosas. Pero claro, los ingenieros también se equivocan. Si son humanos, como todos. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el mantra de los ingenieros? Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y no deja de ser cierto. Ahora, fijaros, en el mundo en el que las organizaciones se diseñaron, que era un mundo industrial, la mayor parte de las cosas que se administraban eran del mundo físico y por tanto se podían medir, se podían pesar, se podían almacenar. Es decir, con nuestros sentidos físicos los podíamos manejar. Y en esa época es cuando se generan las diferentes herramientas que manejamos hoy. Ahora, en esa época, bueno, antes ya, pero en esa época se hace muy patente el concepto de la propiedad. Si yo tengo un bocata de jamón, que es un activo físico tangible, coño, compartirlo contigo me jode un poco porque pierdo la mitad del bocata y tengo hambre y me gusta mucho el jamón. Entonces, el ejercicio de generosidad de compartir la propiedad de un activo físico requiere de mucho corazón. En el mundo de los intangibles eso no pasa. El ejemplo es el de siempre. Si yo tengo un reloj y se lo tengo que compartir a Jesús, como es un activo físico, igual que el bocata me jode porque lo pierdo. Pero si me pide la hora, que es un intangible y yo le comparto la hora a Jesús, yo no pierdo la hora y él gana la hora. Ahora, en el mundo de los intangibles, si nos manejamos todavía en función de los criterios del mundo físico, tenemos problemas creados por nosotros porque tenemos miedo de compartir un activo que en realidad no lo estamos perdiendo. Y hasta que no hagamos ese cambio de switch, vamos a seguir manejando los intangibles con criterios tangibles, que es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En ese mundo físico donde las cosas pesan, miden, se guardan, se almacenan, se desarrollan herramientas que son las que siguen manejándose hoy en día en las empresas. Habéis escuchado hablar, bueno, todo el mundo sabe lo que es un balance, una cuenta de explotación, un plan estratégico, todo lo que tiene que ver con los balance scorecard, los cuadros de mando, los mapas de riesgos, los procesos, todo esto proviene de un momento donde los intangibles nadie les hacía ni caso. Y por tanto, todo era pesable, medible, todo lo podía ver y tocar. Ahora, la pregunta es, ¿todo se podrá medir con números? O sea, ¿uno puede medir la fe con números? Yo soy ateo, pero se podrá medir la fe, se podrá medir el amor con números, tú escoges a tu pareja en función con un termómetro y dices, coño, esta señora o este caballero, le pongo un 7,5, este es mi partner. Y no solamente se puede, ¿se deberá medir todo con números? O sea, yo debería medir la alegría, yo puedo medir la alegría de un hincha del Barça el año que gana las seis copas con un número, el número de copas que se ganaron, pero la alegría, la alegría de cuando te nace un hijo le puedes poner un número, ¿tiene sentido ponerle un número? ¿El miedo? ¿La educación se puede medir con números? O sea, ¿podemos simplificar el proceso hasta el punto de poner un número a un proceso tan complejo y tan difícil de abordar como tiene que ver con la educación? ¿O la salud? Que los números son una parte del proceso, pero ¿serán todo? Claro, ¿qué es el problema? Que cuando tú lo llevas todo a números y a plantillas y a herramientas, lo que te empiezas a dar cuenta es que se te quedan fuera las personas. Y como todos sabemos, las empresas son personas, yo no conozco ninguna empresa que funcione sin personas. Y para manejar las personas hacen falta bastante más que números. Están muy bien los números, pero son una parte. Y muchas veces no son la parte más importante. Fijaros lo curioso. ¿Vamos bien, por cierto? Que os veo así como sin pestañear y os estaré... Mira, Apple tiene un valor de mercado, o sea, esto es lo que el mercado dice que vale Apple, de 750.000, una cantidad que yo creo que no la podría ni escribir. Sin embargo, el valor de libro, es decir, lo que los activos físicos de Apple valen, son 132.000 millones. Es decir, el 82% del valor de una empresa, el mercado reconoce que no tiene nada que ver con lo que dice su cuenta, sus cuentas y sus libros. Es algo que está en el Ether. Si uno se va a Google, pasa algo parecido. Casi el 80% de su valor, el mercado lo reconoce que no puede tangibilizarlo, que no son activos físicos, que no es algo que se pueda tocar y medir. A Microsoft le pasa lo mismo, pero si uno se va a las empresas industriales de toda la vida, una petrolera, el 50%, son intangibles. Un laboratorio, una empresa química, una empresa eléctrica, el porcentaje mayor de su valor viene dado por algo que nadie puede especificar muy bien en qué consiste. Entonces aquí la historia es, bueno, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y qué es lo que ocurre? Que de repente entran en escena los intangibles que siempre habían estado ahí, pero que nunca les habíamos hecho caso. No los habíamos visto, no nos habíamos fijado que estaban ahí. Y de repente empiezan a tener importancia. Fijaros, a mí me tocó ir a Venezuela justo el año pasado cuatro veces. ¿Alguien ha ido a Venezuela últimamente? En palabras de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Os lo aseguro. Y yo fui a... Y las principales divisas de Venezuela son el petróleo y la empresa petrolera es la que maneja todo eso. Bueno, esta foto yo la saqué en una de las oficinas. Fijaros lo que ponen. Nuestra mayor reserva es tu conocimiento. Estos tipos tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Tienen petróleo para años. Están muertos de hambre, a pesar de que están encima de un mar de petróleo. Y los tipos siguen... Ellos mismos se dan cuenta que lo más importante no es el petróleo. El petróleo siempre estuvo ahí. Pero si tú no sabes sacarlo y explotarlo, no te sirve de nada. Si no tienes el conocimiento para hacerlo, la mayor reserva, el mayor potencial es el intangible, que es el conocimiento que tienen ellos para explotarlo. Fíjate lo que dice el embajador Libio. Tener tanto petróleo ha sido un desastre. Es decir, tener muchos activos físicos hoy en día no necesariamente significa mucho. Los países más desarrollados no son los países más ricos en recursos físicos y naturales. Fijaros lo que dicen en Alemania. Bueno, en Alemania, como no tenemos muchos recursos naturales, lo único que podemos hacer es invertir en capacidad intelectual, evidentemente. Lo único que nos queda es compensar ese déficit con inteligencia. Fijaros cómo ha ido cambiando el valor de las organizaciones en los últimos 30 o 40 años. En el 75, la mayor parte del valor de una organización todavía tenía que ver con lo físico, lo tangible. Hoy en día, esto se da absolutamente la vuelta. Es justamente el contrario. Y esto no es solamente, no es que esto son las .com, no, no. No importa la industria. En algunas estará un poquito más compensado. Da lo mismo la industria en la que tú te fijes. Los intangibles siempre están por encima de los tangibles. Entonces dices, coño, aquí está apareciendo algo que no tenemos muy claro cómo administrar. Porque las herramientas que teníamos nos servían para lo otro. Entonces, uno se hace algunas preguntas, yo lo suelo hacer. El otro día estuve en una reunión con un equipo directivo de una petrolera. Y la pregunta era, ¿tenéis intangibles en vuestra organización? Claro. ¿Influyen sobre los resultados? Sí, desde luego. ¿Y entonces me podrías enseñar cuál es tu plan para administrarlos? Y por supuesto, no lo tengo. Y creerme, no hay que hacerles más preguntas porque los tipos, ellos solo se han dado cuenta y dicen, esto no puede ser. No puede ser que una parte importante de mi organización yo no sepa qué hacer con ello. ¿Qué significa esto? Que somos muy buenos para medir lo que es fácil de medir. No necesariamente lo que es importante. Esto es igual que en el cole. En el cole preguntamos lo que es fácil de medir en un examen. ¿Será lo más importante? Coño, no lo sé. De hecho, sabemos que no. Todos los que hemos pasado por el cole, sabemos que la mayor parte de las cosas que estudiamos en el cole, ya nunca más nos aparecieron en la vida y además si nos aparecieran sería un problema porque no nos acordamos. Yo tengo un termómetro, siempre pongo el mismo ejemplo, entonces el termómetro mide temperatura. ¿Es importante la temperatura? No sé, pero tengo termómetros. Entonces la cuestión será, oye, ¿por qué no nos preocupamos primero de decir qué es importante y luego si el termómetro no me sirve, habrá que inventar otros mecanismos para medir lo que es importante? Me imagino que no conocéis lo que hicieron en Bután. No es un lugar tan desarrollado. Los tipos dijeron el medidor estándar del Producto Interior Bruto no nos sirve porque no es representativo de lo que nosotros queremos. Queremos medir la felicidad de nuestros ciudadanos. No hay indicador. Bueno, pues lo construimos. Entonces inventaron la felicidad interior bruta y luego al final la ONU termina incorporándolo. ¿Pero qué significa eso? Hay algo que no me representa y es importante para mí, tendré que buscar la manera de evaluarlo. Y luego empiezan a salir los directores de felicidad, hay máster en felicidad. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Qué hay que medir? Si hemos dicho que no estamos midiendo lo importante, entonces ¿qué es lo importante? La pregunta es simple. Y la respuesta a esto es, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Tu primera pregunta que tienes que responder para decir qué es importante es, bueno, ¿qué objetivos tienes? ¿Para qué haces lo que haces y por qué lo haces? ¿Qué haces? Y mira, yo siempre digo lo mismo, la única gracia que yo tengo, si tengo alguna, es que me toca ver continuamente organizaciones totalmente distintas, que no tienen nada que ver unas con las otras. Y lo único que se repite continuamente es que veo a la gente sobrepasada porque están intentando abarcar miles de cosas al mismo tiempo. En lugar de enfocarte y centrarte en cuáles son tus, como somos superhumanos, intentamos abarcar 50 cosas. Y cuando abarcas 50, fijaros, algunos ejemplos de objetivos que tienen en muchos casos las empresas. Estos son elementos que yo quiero vigilar y sobre estos me concentro. ¿Serán o no? Bueno, esa es la decisión que cada uno tiene que decir, que es importante, pero coste, tiempo, crecimiento, innovación, satisfacción del cliente. Acabamos de hacer un, nosotros en NOCO hace dos años hicimos una encuesta mundial de gestión de conocimiento. Y este año la acabamos de terminar. Por cierto, si alguien quiere que compartamos los resultados, me escribís luego, yo os pongo en contacto con Joaquín y os las compartimos porque es una encuesta que hemos hecho a unas 500 organizaciones en todo el mundo, de todo tipo de industrias, es información bien interesante. Una de las cosas que preguntamos es, ¿qué beneficios tangibles habéis visto en la gestión de conocimiento? Fijaros lo que nos responden. Nos ha ayudado a ganar propuestas, mejorar la satisfacción del cliente, mejorar cuota de mercado para las empresas, mejorar seguridad, reducir el tiempo en que la gente es competente en su puesto de trabajo, reducir tiempo para buscar información, reducir tiempo en los proyectos, reducir... O sea, son capaces de especificar contra qué tipo de indicador están trabajando. Tengo que demostrar que me ayuda a... Y de hecho no se quedan en eso. Y bueno, ¿y has podido tangibilizar los beneficios? ¿Esto en qué se convierte? Porque a la organización lo que le interesa es esto de qué manera me ayuda. Y hacen el ejercicio de tratar de trasladar esto, es una estimación, a cómo puedo yo demostrar los beneficios. El objetivo no es demostrar los beneficios. La consecuencia de lo que hago es demostrar que efectivamente esto tiene beneficios. Algunos ejemplos de objetivos apuntando, gestión de conocimiento apuntando a objetivos de negocio. Bueno, el expresidente de British Petroleum, mira, la mayor parte de nuestras tareas son repetitivas. Cada vez que hacemos algo de nuevo deberíamos hacerlo mejor. ¿Vosotros hacéis tareas repetitivas? El 99% de la gente que yo conozco generalmente hace tareas repetitivas. Y en este caso ellos hacen una cosa y es mejorar el costo, en este caso, de la perforación. ¿Cuál es el objetivo que tienen ellos? Mejorar los costos. Pasan de 100 días en aguas profundas a 42. Y aquí está claro para qué tiene que contribuir la gestión de conocimiento. Nos tiene que ayudar a mejorar nuestro desempeño en el caso... Si uno se va, en este caso, al presidente de una minera, ellos lo que quieren es trabajar con prácticas. Y que las prácticas que tienen estén disponibles independientemente de cuál sea el lugar en el que están trabajando. Con lo cual, aquí el objetivo es asegurarnos un estándar en la ejecución de nuestras operaciones. Si te vas a enseñar una consultora que todo el mundo conoce, acá lo que necesitan es aprovechar su conocimiento para la atención al cliente, para el servicio. Ahí está el foco. Me tiene que contribuir a generar mejores relaciones. Esta, que es una consultora de tecnología, tiene dos objetivos. Uno, innovación. Necesitamos generar nuevos servicios. Con lo cual, la gestión de conocimiento está orientada a promover la innovación y, además, a mejorar la productividad. Y esto es una manera de definir cuál va a ser el foco, hacia qué nos vamos a concentrar. Hace dos semanas me tocó viajar al sur, 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 al extremo de Chile. Entonces, Punta Arena, esto es una planta química. Al lado, no sé si alguien ha estado en Argentina, en Ushuaia. Esto está al borde, ¿os acordáis del Estrecho Magallanes, la Tierra de Fuego, de las historias que uno escuchaba? Todo esto estaba lleno de nieve. Y estuve allá y les pregunté, oye, la misma pregunta que antes. ¿Cómo medís que os va bien un año? ¿Qué es lo más importante? Y los tipos me lo dijeron en un segundo. Continuidad operacional, le llaman a ellos. Es decir, que las máquinas nunca se paren. Porque en el momento que se paran dejamos de producir y cuando dejamos de producir perdemos un montón. Con lo cual, todo nuestro foco está orientado a asegurar que las máquinas están produciendo. ¿Qué significa eso? No es que las empresas tengan más fácil fijar o indicadores. Que esa suele ser la típica respuesta. Es que para las empresas... No, es que se lo toman más en serio. Viven en un mundo distinto, si no es una cuestión de comparar. Pero se lo toman en serio. Y yo creo que en el ámbito público se pueden hacer las cosas para tomarse igual de en serio que las empresas. Es distinto, pero se puede hacer igual. ¿Por qué? Porque el sector público finalmente presta un servicio. Tiene clientes que le podemos llamar usuarios, ciudadanos, como uno quiera. Pero uno presta un servicio. Y por tanto, debería preocuparse de evaluar cómo está prestando ese servicio. ¿Verdad? Entonces, la pregunta para el sector público es... ¿Y cuáles son los objetivos de negocio que tiene una organización pública? Yo sé que el tema negocio en el sector público a veces genera serpullidos. Ponerle el título que queráis. Pero no lo mismo. Yo tengo a alguien a quien... Estoy trabajando para alguien. Para hacerle la vida mejor a alguien. Tendré que evaluarlo. Y siempre hay que tener presente una cosa. ¿Os acordáis de que hay que recordar supermineralizarse la historia aquella? No podemos empezar un proyecto de gestión de conocimiento si no sabemos para qué lo estamos haciendo. ¿Para contribuir a qué? No para medir lo que estamos haciendo en el proyecto como proyecto, sino a qué estamos apuntando. Si yo no lo tengo claro... Entonces, cualquier iniciativa de gestión de conocimiento, uno, tiene que estar directamente relacionado con algún objetivo que la organización le importe. Y si no, no debería empezar hasta que no me asegure de que esto va... Contribuye a algo y genera algún tipo de valor. Estamos logrando algo que antes no podíamos hacer. Y si no, yo debería pararme y decir, espérate, esto no lo lanzo, no lo pongo en marcha hasta que no tenga claro qué voy a ser capaz de demostrar que estamos haciendo mejor. ¿Y cómo medimos? ¿Cómo miden los resultados de esas organizaciones? Mira, yo me fui... Lo único que hago en general es preguntar un montón de cosas. Me fui a una charla de empresas, de gente que se dedica a evaluar empresas. Dije, ¿cómo estos tipos harán cuál será el mecanismo para tomar una organización y determinar cuánto vale? Me fui. Y bueno, cualquiera que sepa cómo se manejan las empresas, al final las empresas tienen una serie de indicadores. Tienen unos públicos a los que les tienen que responder y a estos públicos les importan algunas cosas. A los accionistas les importa mucho el ROI, el valor de las acciones. Al equipo que la administra les importa el margen. Entonces, lo que hacen es definir una serie de herramientas, indicadores para dar los resultados. Que son indicadores financieros, sobre todo el balance, los ingresos, rentabilidad. Ahora, todo esto está asociado básicamente con la inversión en el capital. Esto de nuevo viene de la época industrial. Y esto tiene un pequeño drama. Y es que esto solamente te habla del pasado. Te informa de lo que ya pasó. Pero eso ya no lo puedes cambiar. No es suficiente. Si tú de lo que quieres hablar realmente es del futuro, hay dos aspectos que son los que importan. Lo primero es cuál es tu estrategia, qué es lo que vas a hacer. El valor de las empresas ahora no es por lo que ya hicieron. Una empresa vale por cuánto el mercado le cree respecto de lo que dice que va a hacer. La confianza que tiene en que... Porque lo que ya pasó, ya pasó. Eso ya no lo puedes cambiar. Está muy bien tenerlo. Entonces, lo único que tú tienes para mirar adelante es qué dices que vas a hacer y si la sociedad te entrega lo que se llama la licencia social, y sobre todo en el mundo de la industria, si tú vas a ser respetuoso con el medio ambiente, seguro. Estos son los dos únicos elementos que tú puedes manejar, en los que puedes empezar a tocar tuercas, porque estos otros te cuentan la foto que ya fue. Aquí no puedes hacer más que alegrarte o deprimirte. El único sitio donde puedes empezar a gestionar es acá. Y acá el conocimiento es el único elemento que tú puedes manipular para ver qué tengo que hacer hacia dónde voy. El principal intangible que tenemos es el conocimiento. Si uno trata de hacer un mapeo de los diferentes intangibles, el más importante de dos es el conocimiento. Ahora, ¿influye el conocimiento en los resultados? ¿Vosotros queréis que influya o no? No estáis muy convencidos, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí. Estamos gente que nos interesa la gestión del conocimiento, ya sería para... Fijaros por qué influye. Este es un tipo... Esta vez no he traído el cubo, pero generalmente lo suelo traer. Este es un tipo que tarda cinco minutos en hacer el cubo Rubik. ¿Cuántos de los que estáis acá sabéis hacerlo? ¿Nadie? Este es el juguete más vendido del mundo. ¿Alguien sabía hacerlo cuando era pequeño? ¿Sí? ¿Joaquín? ¿Sí? Yo te creo. Yo soy un tío... Ahora, ¿habéis visto esta película? Este es Will Smith y la película En busca a la felicidad. No me acuerdo cómo se titula en cada país. Tiene un título distinto. Y el tío resuelve el cubo Rubik. Pero, claro, como es un actor, dicen... Ah, este tío... A Will Smith se lo llevaron a la tele. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok. Un poco, un poco. ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? Se lo llevaron a la televisión francesa y dije... Demuestra que eres capaz de hacer el cubo. Y el tío lo hizo en un minuto. O sea, hay otro tema que, si queréis, el próximo año con Jesús lo podemos ver, que tiene que ver con la actitud, que también tiene que ver con el conocimiento. Ese tipo que es actor perfectamente podría haber dicho, macho, yo a mí un doble que haga el cubo, yo no voy a ponerme a aprender a hacer el cubo. Y el tío aprendió a hacer el cubo, dijo, como parte de mi rol, y se entrenó y practicó y lo hace en un minuto. Y este es el tío que tenía el récord del mundo del cubo Rubik, en 5,77 segundos. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Los tres son seres humanos, el cubo es el mismo, y hay uno que tarda 5 minutos, hay uno que tarda un minuto y uno que tarda 5,77 segundos. El conocimiento. Y el conocimiento es fruto del aprendizaje y de la práctica. Es decir, cuando el conocimiento influye, evidentemente que influye los resultados. Según la cantidad de conocimiento que tú tengas, tu desempeño es uno u otro. Aquí no hay mala suerte. ¿Se pueden medir los intangibles? Y vuelvo a la pregunta que hacía Gabrieles. Y yo creo que no se pueden de forma directa. Y de hecho yo creo que no merece la pena medirlos de forma directa. Sí que se pueden medir de forma indirecta. O sea, ¿tiene sentido que yo mida cuánto de estos señores tiene más conocimiento de tenis? No importa. Yo lo que mido es cómo aplican ese conocimiento y entonces mido sus resultados. Pero el medio no importa demasiado. Y es que además, aunque yo quiera, el conocimiento tiene algunas características que lo hacen muy particular. Lo primero, el conocimiento es invisible. Y como no lo puedo ver, esto pasa lo mismo con el oxígeno. ¿Cuántos de vosotros pensáis en el oxígeno todos los días? Es decir, salís de casa diciendo, hostia, hoy como no haya oxígeno me voy a morir. Nadie piensa en el oxígeno y sin el oxígeno no podemos vivir. Te caes, te metes debajo del agua y dices, coño, esto del oxígeno tiene más importancia de lo que yo creía. Pero como nunca pasa lo mismo. Como no lo veo, asumo que llegó y que va a estar siempre ahí. Mentira. Y eso lo suman las organizaciones. Y claro, en la gestión del conocimiento uno tiene que creer. Porque si espera verlo, no lo va a ver. Directamente. Va a ver los resultados de no hacerlo. Y yo si os pregunto, bueno, de estos tíos, ¿quién es el que sabe pilotar un F-16? No lo sé. Hasta que no se suba el tío encima del avión no lo voy a saber. El conocimiento es inconsciente. El conocimiento se escapa de su dueño. Se preocupa de esconderse cuando tú lo estás buscando. No voy a poner el ejemplo de la bicicleta porque siempre pongo el mismo. Pero esto es la típica paradoja de que sé hacerlo pero no sé muy bien explicar cómo lo hago. A la otra de sé cómo se hace pero no sé hacerlo. Yo sé cómo se hace una paella pero sin embargo cuando tú le preguntas a un tipo, a un experto, el tipo no es muy capaz de hacerte ver cómo hace lo que hace porque nunca en realidad había pensado pero lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un ejercicio consciente de empezar a deconstruir hacia atrás cuál es el proceso mental que sigues para hacer algo porque para ti ya es transparente. Y claro, el conocimiento no es un objeto. Si es que sería maravilloso que fuera un objeto todos estos problemas estarían resueltos. Yo os comparto esta presentación de gestión del conocimiento y todos sabéis, sois especialistas en este tema. Es un poco más complicado que eso. Es una estructura neuronal. ¿Qué significa es una estructura neuronal? Es una estructura que para construirla tienes que aprender y nadie te la puede entregar y nadie te la puede transferir de forma directa. Sería maravilloso que tú a tus hijos les pudieras transferir el conocimiento que tú tienes para que ellos se ahorraran el proceso de aprender. Esta máquina no existe. Si quieren aprender ellos tienen que seguir el proceso de crear sus propias estructuras neuronales. ¿Verdad? Y no se puede retener. Cuando le da la gana de irse, se va. Y cuando se quiere ir, se va y no hay mucho que hacer. Si las empresas no somos dueñas de las personas, tienes que hacer todo lo posible, generar el contexto para que el tipo se quiera quedar, para que el conocimiento se quiera quedar. Pero cuando no se quiere quedar, se va y no puedes hacer nada. Y tampoco te sirve almacenarlo. Claro, hay que sistematizar y hay que intentarlo, pero solamente puedes sistematizar una parte. ¿Por qué? Porque cuando lo guardas en algún repositorio se convierte en información. Cuando un cocinero escribe una receta y escribe un libro, para que eso se vuelva a convertir en conocimiento, tiene que volver a pasar a la cabeza de alguien que lo convierte en un plato de cocina. Mientras tanto, es información muy valiosa, pero no es suficiente. ¿Verdad? Y en general el conocimiento está dentro de las organizaciones, no fuera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si a la gente de SEAT mañana la mandamos a Repsol, a la de Repsol la mandamos a la Generalitat, la gente de la Generalitat se va a Iberia y la gente de Iberia se va mañana a SEAT? ¿Qué pasa? Si alguien va a viajar mañana con Iberia, ya sabe lo que le espera. No va a funcionar nada. Y va a haber gente inteligente en todas las empresas y en todas van a estar las mismas máquinas, va a estar todo. Pero en cuanto cambias el conocimiento del lugar, las cosas ya no funcionan. Estoy atrayendo. Que llamamos expertos a las personas que tienen conocimiento. Y claro, hay veces que cuando los expertos se van, las empresas y las organizaciones lo notan, porque pierden un activo que es muy difícil de encontrar fuera. ¿Qué gracia tiene el conocimiento? Que se puede reutilizar y no se gasta. Los bocatas de jamón se gastan. Mordisco a mordisco se van terminando. Pero el conocimiento no se va gastando. Ahora, lo que sí tiene es en general fecha de caducidad. Lo que te sirve hoy no es garantía de que te va a servir eternamente. Vas a tener que estar pensando. Por eso aprender es tan importante, porque generar conocimiento nuevo es aprender. ¿Cuántos de vosotros teníais un BlackBerry en el bolsillo hace 5 o 6 años? Yo el otro día vi un BlackBerry y casi me desmayo de la emoción. Porque hacía un montón de tiempo que no lo veía. ¿Por qué? Porque están en el museo los pobres. Lo mismo le pasó a Nokia. Y si alguien conoce la historia de lo que le pasó a Kodak, en el caso de Kodak es todavía más grave, porque Kodak fue el primero que inventó la fotografía digital. Pero los propios jefes de Kodak dijeron, oye, espérate, esto con lo que tú vienes, esto amenaza nuestro negocio que ya está establecido, la fotografía, entonces fuera esto. Entonces, el conocimiento que tú tienes te sirve hoy, pero tienes que estar pensando que tarde o temprano va a caducar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que empezar a revisar las métricas que tenemos. ¿Por qué? Porque nos sirvieron, pero parece que ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque el conocimiento está fuera del radar de las herramientas de gestión de una organización tradicional. No te lo detecta. Escanea, busca cosas y el conocimiento no aparece por ningún lado. No hay manera de saber cuál es el stock de conocimiento que tenemos acá. No hay manera de saber en qué estado está, quién lo tiene, quién lo necesita, qué hacemos con él. Entonces, al final, no lo puedes gestionar porque tus herramientas no te dicen mucho. Hay muchos tipos de indicadores. Yo solamente quiero mencionar un par de ellos. Uno del más típico que son los indicadores de actividad que me dicen y me evalúan lo que estoy haciendo. En gestión de conocimiento, claro, yo puedo irme en una comunidad y empezar a medir todo lo que hago en una comunidad. Y lo tengo que hacer. De actividad, de miembros, esto lo conocéis y si no es muy fácil de identificar al final. Yo voy a evaluar qué estoy haciendo y cuánta gente participa y qué consulta. Y lo mismo que puedo hacer, lo puedo hacer en un sistema de lecciones aprendidas o en un sistema de preguntas y respuestas. Yo puedo empezar a evaluar, a establecer métricas respecto de la actividad que estoy ejecutando. En gestión de conocimiento, métricas sobre comunidades, métricas sobre mi base de conocimiento, cuántos documentos, cuántos documentos nuevos, cuántas consultas hay, sobre qué se consulta. Es infinito. Sobre lecciones aprendidas, sobre gestión de conocimiento asociado a proyectos. Tengo muchas maneras de recoger información. Ahora, esos para mí son indicadores higiénicos. Los tienes que tener, pero no te hacen la gran diferencia. Necesitas al menos evaluar lo que estás haciendo. ¿Verdad? Son necesarios, no son suficientes. ¿Cuáles son los otros? Hay también de desempeño, hay también de madurez. ¿Cuáles son los que en general te abren la llave para poder seguir avanzando, los que tienen que ver con el impacto? ¿Cuáles son las preguntas clave que yo creo que uno se tiene que hacer? Bueno, lo hemos dicho antes. Lo primero para establecer indicadores de impacto, bueno, ¿cuáles son los objetivos que tengo? ¿Qué quiero mejorar que no está funcionando como debería? O que podría funcionar mejor, o que hay una oportunidad, pongámoslo como queramos. ¿Cómo sé que no funciona? ¿Cómo yo puedo evaluar objetivamente que realmente no funciona? ¿Qué resultados me gustaría obtener? ¿Dónde deberíamos llegar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a avanzar? ¿Cuál es el plan que tenemos para llegar hasta allá, si no es un sueño? ¿Cómo sabremos que lo hemos logrado? Y la más jodida de todas, que es, ¿y cómo le atribuyo a la gestión del conocimiento su cuota de responsabilidad respecto de esto que estamos logrando? ¿O no? Como yo digo, mira, y la gestión del conocimiento tiene esta culpa, toda la culpa, una parte. Ahora fijaros, y perdonad que me ponga autorreferente, pero no tengo otro remedio, entre estas dos fotografías hay 23 kilos de diferencia. Del año pasado a este, yo tengo 23 kilos menos. Y no tiene ningún misterio. ¿Cuál es lo que quiero mejorar? Joder, estoy, tío, no puede ser. Voy corriendo con mis hijos y no puedo seguirlos. Yo he hecho deporte toda mi vida. O sea, ya no me cabe ni la ropa. Me tengo que comprar ropa nueva y a mí me da una pereza ir a comprar ropa que no te cuento. Entonces digo, tengo claro mi problema. ¿Cómo sé que no funciona? Joder, me subo en la pesa, en la báscula, 107 kilos. Hostia, mi récord. ¿Qué quiero hacer? Coño, quiero bajar a estándares normales, en los que yo me he movido siempre. Quiero bajar a 85. ¿Qué voy a hacer? Esto el ser humano lo sabe desde hace siglos. No sé, tanta dieta, tanta historia y todo. Si ya sabemos lo que hay que hacer. Ordenadito en la comida y sistemático en hacer ejercicio. Facilísimo. ¿Cómo sabré cuándo he llegado? Súper fácil. Me subo en la báscula y si estoy en 107, esto no funciona para nada. Si bajo a 85 y, de hecho, ¿cómo le atribuyo la responsabilidad a cada una de las variables? Ahí empiezas. ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido la dieta? ¿Habrá sido el deporte? ¿Habrá sido que tengo una bacteria en el osteómago que no me he dado cuenta y es la que me está triturando? Podríamos analizarlo. Pero, ¿tengo que hacer este ejercicio? ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. Fijaros, la semana pasada, es que es casualidad, me llegan tres correos. Uno, de una empresa minera que quieren armar un proyecto de gestión del conocimiento. De hecho, ellos ya tienen claro lo que quieren hacer. Armar una comunidad de especialistas en mantenimiento. Están distribuidos un montón de operaciones. Una petrolera que va a salir un montón de gente porque se va a jubilar, gente que tiene muchísimos años de experiencia en la refinería, la van a perder y quieren ver cómo se pueden anticipar a eso. Y lo tercero es una constructora que tiene identificado a un tipo que es el que tiene conocimiento gigantesco, el gerente de construcción y quieren tratar de empezar a distribuir ese conocimiento. En los tres casos, si tú preguntas qué objetivos de negocio tienen, ni uno. O sea, ¿no creéis que la empresa viene pensando no? Te dicen, oye, quiero hacer esto, incluso ya sé lo que quiero hacer y tú les empiezas a preguntar, bueno, ¿pero qué vamos a mejorar con esto? No lo tienen pensado. Hay que darse el paso para atrás y decir, espérate, no empecemos por la iniciativa, no empecemos por la solución. ¿qué queremos mejorar en la organización para que esto tenga sentido? Porque por defecto no vienen pensando ya en los objetivos. La primera pregunta es qué objetivos tenemos no vienen por defecto. Hay que frenar un poquito y decir, espérate, démonos un paso hacia atrás. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Voy a ponerse un por de ejemplos. El mundo del petróleo, que os debe parecer bien raro, y lo es, es posiblemente el que más ha avanzado y el que más cosas tiene que aprender en el mundo de la gestión del conocimiento. Entre otras cosas, porque las inversiones son tan gigantescas que cada día que los tipos no hacen algo, la cantidad de dinero que pierden es tan grande que los tipos están obligados a moverse. Y una de las cosas que deciden en uno de los procesos es, tienen montones de refinerías y hay un proceso en la refinería que se llama la parada de planta, que es, paran la planta para un mantenimiento y la paran durante semanas y cada día que una refinería no produce es una cantidad gigantesca. Entonces, ser eficientes en ese mantenimiento es crucial para ellos. Y uno de los objetivos que tienen es que tenemos que reducir los costos. Al mundo del petróleo se les ha caído el mundo encima, bueno, se les ha caído. Ganaban una cantidad gigante de pasta y ahora ganan mucha pasta pero ya no es tan gigante porque antes el barril estaba a ciento y tantos dólares y ahora llegó a estar a treinta y con treinta ganaban pasta. Imaginaros con cien lo que ganaban. Pero dicen, tenemos que recortar los costos. Mars, multinacional de la alimentación, lo que decide es que quiere entrar en otros mercados. Y así como aquí el objetivo es reducir los costos, acá el objetivo es crecer. ¿Sí? En este caso, en el caso de la seguridad, las empresas industriales hoy en día el tema de la seguridad es un temazo, lo que se quiere es mejorar un indicador de la seguridad. Hay una mina, en este caso, que tiene un índice de accidentabilidad gigantesco y en la industria hay otras que lo hacen muy bien y hay una mina que dice, yo tengo que mejorar mi indicador. Con lo cual, mi foco tiene que ver con me voy a medir contra mi capacidad de bajar los accidentes. ¿Qué resultados esperan? En el caso de las refinerías se ponen una meta. Entre todas, tenemos que reducir, en este caso, 50 millones de dólares los costos de mantenimiento. En el caso de Mars, definen una cifra de en cuánto quieren hacer crecer esta cuota de mercado. ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? En el caso de las refinerías dicen, bueno, dado que tenemos responsables de mantenimiento en todas las refinerías, armemos un espacio para que entre ellos compartan cómo lo están haciendo y armen una comunidad que lo que empiezan a recoger primero es, bueno, ¿qué sabemos dentro de la realización respecto de cómo abordar este proceso? Y van armando un plan de trabajo de cómo van a avanzar y empiezan a identificar cuáles son las tareas que tienen que ir haciendo antes de que llegue ese mantenimiento, 16 meses antes, 14 meses antes y empiezan a recoger de cada una de las refinerías ejemplos, recomendaciones, prácticas de cómo les ha servido y empiezan a registrar cada vez que se hace un mantenimiento lo empiezan a recoger todo para que se pueda utilizar para los demás. ¿Qué hacen en Mars? Bueno, ellos definen lo mismo, vamos a empezar a compartir conocimiento, vamos a hacer un intercambio, vamos a empezar a capturar, ellos definen ya un proceso, proyecto de gestión de conocimiento que tiene que ver con qué cosas vamos a aprender antes de hacerlo, qué cosas vamos a ir aprendiendo mientras lo hacemos, qué cosas aprendemos al final y compartimos con otros. ¿Cómo sabremos que lo llegamos, que lo logramos? Bueno, este es el responsable de una de las refinerías y cuando él hace su mantenimiento él dice, mira, terminamos nueve días antes que el mantenimiento anterior, 20% menos de coste y el próximo mantenimiento en lugar de ser dentro de cuatro años va a ser dentro de cuatro años y medio. Llevado a lo que ellos es importante, nueve días son 2,4 millones de dólares, 20% de costo, es decir, uno de los tipos que está a cargo del proceso en una refinería lo que te dice es, mira, aplicando todo lo que aprendí en esta comunidad de lo que están haciendo los demás, esto es lo que yo puedo demostrar que me ha servido el hecho de generar esta comunidad, invertir este tiempo en incorporar prácticas que otros pares míos están haciendo. ¿Cómo sabe Mar si le está yendo bien o no? Bueno, ellos se evalúan y dicen, mira, en cinco años en estos mercados a los que apuntamos nuestras ventas se han triplicado, nuestra utilidad se ha duplicado y la gerente de gestión del conocimiento dice, mira, no podemos atribuir a la gestión del conocimiento todo esto, por supuesto que no, pero lo que nos dice nuestra propia gente es que es un porcentaje muy grande se debe al conocimiento que ellos han ido adquiriendo en este proceso. Entonces, lo que empiezan a hacer es tratar de asociar las acciones de gestión del conocimiento con los resultados. ¿Cómo le podemos atribuir la responsabilidad? Yo le comenté a Jesús, la idea inicial era hacer con vosotros un taller que se llama La Isla de los Pájaros pero al final temas de logística no nos lo dejaron hacer esperemos que en el futuro podamos retomarlo. ¿Por qué? Ayer lo hicimos con la gente con Carmina con Marisa con Silvia en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué? Porque es una forma de aislar variables para tratar de demostrar de qué manera la gestión del conocimiento afecta los resultados. Es muy simple es un taller que venimos haciéndolo hace 15 años yo el año pasado debía hacer 50 de estos talleres o más. ¿Y qué es lo que te permite demostrar? Cómo va mejorando el desempeño de un equipo a medida que tú vas haciendo cosas durante el taller. ¿Por qué? Porque mides lo que hacen al principio y lo mides con un metro sin tener conocimiento y mides lo que hacen al final el mismo equipo con conocimiento. Y claro hay una diferencia gigante. ¿Cuál es la gracia de este taller? Que todas las variables quedan constantes excepto una. Los materiales son los mismos el equipo es el mismo lo único que cambia es el conocimiento. Incorporas tres procesos de gestión del conocimiento uno de reflexión dentro del equipo uno de intercambio con otros equipos y uno de acceso a mejores prácticas en la historia. Y el desempeño va creciendo y el único elemento que puedes ayudar esto es de laboratorio es el conocimiento y puedes demostrar directamente el impacto que tiene gestionar el conocimiento y aprender en los resultados. ¿Sí? Esta frase de este físico uno de los padres de la energía atómica tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Como no tenemos pasta lo que tenemos que hacer es afilar el ingenio. ¿Y eso qué significa? Que si los indicadores que tenemos hoy y las herramientas no nos sirven hay que inventarse las que nos sirvan. Y no es tan complejo. Y más nos van a poner los creativos porque ya sabemos para el mundo que se nos viene que vamos a tener que el resto de las cosas las van a hacer las máquinas y está muy bien que las hagan las máquinas si el trabajo sucede hay que dejárselo a ellas. Por suerte se puede aprender la creatividad. Uno no nace con el don o no nace condenado. ¿Qué significa eso? Que en los procesos de inducción por ejemplo que es una cosa que importa a las organizaciones cuánto tiempo tarda la gente que yo contrato en ser productiva antes de que se me vayan porque se me van muy rápido. Bueno, yo necesito demostrar que soy capaz de poner a un especialista en geociencias en mucho menos tiempo productivo que si sigo los caminos tradicionales. Entonces lo que tengo que hacer es medir cosas que a la organización le sirven. Voy a volver a tomar el ejemplo de mi amigo Sama del básquet. Una de las cosas que discutimos cuando estábamos en Chile fue hay una variable que él consideraba que impactaba en los resultados del equipo que era el esfuerzo. Y la cuestión es ¿y cómo coño se mide el esfuerzo? Y si el esfuerzo es una variable que influye ¿podría hacer algo? Y le pregunté ¿y cómo lo hiciste? Y me dijo mira lo que hicimos fue determinar una serie de conductas que los jugadores ejecutan durante los partidos en las que yo subjetivamente voy a determinar que el tipo se esfuerza o no se esfuerza. Se tira por un balón cuando no puede aunque no lo pueda recoger baja ayuda a un compañero baja a defender aunque no tenga posibilidades entonces determinan una serie de comportamientos y luego graban los partidos y jugador por jugador empiezan a hacer el análisis. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y claro empiezan a darse cuenta y empiezan a hacer eso con todos los partidos y al final tú empiezas a evaluar hasta qué punto cuando tu indicador de esfuerzo está más arriba tienes más posibilidades de ganar y curiosamente cuando pierdes tu indicador de esfuerzo suele estar un poquito más abajo. Pero de nuevo ¿cómo mido el esfuerzo? Ante el esfuerzo tengo dos alternativas o me rindo porque no puedo hacer nada o me invento un método puede ser incompleto pero que me ayuda a entender un poquito más esa variable sobre la que yo quiero actuar y me lo tengo que inventar. ¿Sí? Por eso para todo esto solamente hay un secreto que se llama ponerse a trabajar o sea el coñazo de grabar cada partido y luego revisar jugador por jugador conducta por conducta no te lo quieren ni contar pero si quieres tener información te tienes que dar ese trabajo o hacemos lo que hay que hacer o si no nos conformamos en hacer lo que es fácil volvemos a la frase entonces todo es el resultado de ponerse a trabajar en general cuando te pones a trabajar las cosas resultan pero hay que darse ese esfuerzo de salirte de la comodidad y decir oye no hay un indicador no importa yo me lo invento porque este es un tema importante para mí voy a terminar ¿por qué si sabemos todo esto en general no medimos? Algunas de las respuestas el otro día estoy hablando con un especialista en medición en el Banco Mundial y él me decía mira hay una serie de paradigmas respecto a la medición uno es que no medimos porque creemos que medir es caro involucrar claro hay que dedicarle el tiempo pero es mucho más caro no tienes ni idea de lo que estás haciendo o sea no hay ni comparación andar a ciega sin saber es mucho peor hay muchos casos que uno dice mira es que medir es un tema de largo plazo hasta que no pasa mucho tiempo no hay por qué esperar hasta el final para medir uno puede ir haciendo mediciones parciales pero desde luego si nunca empiezas nunca lo vas a saber cuanto más tardes en ponerte en marcha peor será ahora yo creo que en general hay una razón principal por la que evitamos medir y es porque tenemos miedo miedo de lo que nos vamos a encontrar no nos gustan las malas noticias y cuando yo mido y no sale lo que debería salir hostia me cuesta mucho ponerme rojo ¿verdad? ¿por qué? porque te tienes que responsabilizar de los resultados de lo que me diste y eso es jodido entonces es mucho más fácil decirme gasté la pasta tuve toda esta cobertura que decir y esto sirvió para porque si no sirvió para ¿cómo quedo? entonces ¿qué haces? bueno lo que pasa es que tarde o temprano alguien lo encuentra pero en general nos evitamos el problema porque tiene repercusiones repercusiones graves te puedes quedar sin trabajo y hoy en día quedar sin trabajo es una condena dos conclusiones muy simples la primera nunca una iniciativa de gestión de conocimiento se puede centrar en la iniciativa se tiene que centrar desde el principio en cuál es el problema objetivo resultado que quieres conseguir luego ya verás cuál es la manera de abordarlo ya pensarás en la herramienta la tecnología el proceso vienen después no es la primera ni la segunda pregunta lo primero es ¿qué quiero mejorar? ¿qué le importa a la organización? y la segunda perdón la semana pasada también ya veis que la semana pasada fue muy productiva estuve en una videoconferencia con un consultor gringo bastante conocido especialista me estaba enseñando una plataforma que él ha desarrollado para compartir conocimiento y una de las cosas que me ha dado la atención es que en su propia plataforma en la comunidad tiene una pestaña sobre métricas y dije ¡qué grande! y tiene una plataforma con todas las funcionalidades típicas para que un grupo pueda colaborar trabajar pero ha desarrollado especialmente un ámbito que tiene que ver con métricas él dijo todo lo que ocurra en esta comunidad tiene que tener un vínculo y tiene que ser demostrable para que la organización sepa que lo que hacemos aquí sirve y tiene diseñadas métricas por persona y se ha preocupado de que cada cosa que pasa ahí los que la ocupan y la aprovechan sean capaces de decir y esto me sirvió para y yo puedo demostrar que con esto logré esto porque tengo que cerrar ese círculo no solamente es actividad no solamente compartimos hacemos cosas ¿para qué le puedo decir yo a la organización que esto sirve? con lo cual se puede claro que se puede si a alguien le interesa en la web de hecho en el blog de Nick en Noco hay ciento y tantos casos registrados de problemas de negocio y respuestas de gestión de conocimiento tratando de abordar esos problemas de negocio están ahí para que los quiera consultar lo pueda ver ¿cuál es la segunda conclusión? mira el sector público no tiene otra cosa que hacer que gestionar su conocimiento es que no tiene otra cosa o sea cualquier cosa que haga el sector público es gestionar conocimiento porque no hay otra cosa que no sea conocimiento si no hay activos de ningún no hay productos no hay entonces cualquier cosa que se haga y que no se haga es gestión de conocimiento porque es el conocimiento el que lleva los recursos no es al revés la cuestión no es necesito para tapar no es al contrario es el conocimiento el que llama el que lleva lo primero es el conocimiento después viene lo demás si no tienes las ideas si no tienes el conocimiento lo demás no ocurre ¿y eso qué significa? si el conocimiento lo tienen las personas entonces es la organización la principal interesada en que esto ocurra las personas con conocimiento tienen la vida resuelta vayan donde vayan no lo van a perder ¿eso qué significa? que es a la organización a la que le importa que lo incrementen cuanto más conocimiento tengan mucho mejor entonces tengo que invertir en desarrollar a mi gente ¿se me va a ir? ah bueno entonces te la quedas que sea inepta pero te la quedas que lo compartan el conocimiento no me sirve que sea estático tiene que andar circulando entonces tengo que generar espacios por diseño acá la caridad no funciona tiene que ser por diseño tiene que haber espacios sagrados pensados para compartir para preguntar necesito sistematizarlo no todo puede depender de la memoria para los que sois más jóvenes os aviso la memoria con el tiempo no mejora empeora empeora gravemente si nos fiamos de la memoria tenemos un problema y la relación tiene un problema gigante y ahora no lo hacemos estamos perdiendo la memoria protegerlo porque es un activo tuyo y la gente tiene la mala educación de irse de las organizaciones y cuando se va se lleva lo que sabe como eso deberías anticiparlo trabaja para anticiparte y además créalo ¿quién sabe más de tu negocio que tú mismo que llevas 20 o 30 años haciéndolo? el sitio donde se genera un montón de conocimientos cuando tú haces cosas por tanto hay mucho potencial para capturar y crear conocimiento nuevo sin olvidarse de una cosa si yo no puedo demostrar que sirve lo que estoy haciendo entonces ¿para qué lo hago? no tiene sentido que yo haga algo si no puedo demostrar para qué lo estoy haciendo ahora es injusto pero el mundo es así nadie te evalúa por tus actividades te evalúan por los resultados y eso podremos no estar de acuerdo está bien eso es otra discusión pero a nadie le importa mucho mira es que he hecho todo esto joder que bien y el y es lo que importa entonces el y es lo primero que yo tengo que definir qué quiero hacer y luego las actividades están en consecuencia termino yo tengo que pediros disculpas y pedir de rodillas perdón a todos por una razón muy simple y es que esta presentación es demasiado banal es muy obvia y yo me disculpo porque si esperabais algo más sofisticado ¿por qué? porque es que es muy fácil lo que hay que hacer para medir lo jodido es hacerlo es lo mismo que perder peso si es que es muy claro lo que hay que hacer para perder 23 kilos coño comer de nadito y hacer ejercicio lo jodido es hacerlo y por eso acá no vamos a aprender mucho sobre indicadores uno aprende cuando llega luego al mundo real y lo tiene que poner en práctica ¿verdad? así terminan siempre las películas yo creo que al final las cosas siempre salen bien si no es que todavía no ha llegado al final termino con una ¿conocéis la historia del vendedor de zapatos que llega a África? tipo que llega a África una empresa de una fábrica de zapatos llega y mira todo Dios descalzo y llama a la fábrica hasta una semana por ahí y dice oye esto es un desastre aquí nadie usa zapatos y se vuelve y a la semana siguiente llega un tío de una empresa de zapatos llega allá hostia todo el mundo descalzo cojonudo aquí nadie usa zapatos con este tema de las métricas exactamente lo mismo según como tú lo quieras ver no hay mucho que hacer o hay una oportunidad gigante porque está todo por hacer y depende de todos nosotros como he dicho siempre yo respondo siempre todos los correos yo Gloria es verdad con Gloria luego voy a compartir la presentación gracias por la hora que me habéis regalado y creo que tenemos espacio ahora para conversar porque yo no tengo tampoco muchas respuestas gracias muchas gracias aplausos aplausos